¡Fantástico! ¡Fenomenal! ¡Casi tan bien como yo! ¡Fernando Alonso! ¡Qué sorpresa! Leí la entrevista en la que decías que tu padre nunca te había abrazado y ahora debes venir a por un abrazo, ¿verdad? ¡Claro! Pero, hoy es sábado y hasta mañana no vas a ganar en Corea o sea que fuera de aquí, ¡largo! ¡Fuera! ¡Que te abrace tu padre! ¡Fuera! ¡Bueno! Yo quiero cuatro abrazos, uno por cada golazo que he metido ¡Venga! Uno, dos, cuidado con la checa, tres, cuatro ¿Contento, mister, con el cuatro a uno? ¿Cómo que cuatro a uno? Quieras decir seis a uno ¿Cómo que seis a uno? ¿Quién ha metido dos goles más? ¿Por qué no me lo habéis pasado? ¡Egoístas! ¡Barratos! Seguro que habéis marcado de churro ¿Qué pasa aquí yo? Me lo he pasado teta en el parco Viendo mis cuatro golazos, claro ¿Qué va? Viendo una peli en el móvil que me ha recomendado Guti Dos tontos, muy tontos ¿La habéis visto? Yo la estoy viendo ahora mismo ¡Ah! Ya sé por dónde va Lo que pasa es que yo de perfil me parezco un poco al espabilado ¿Eh? 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 ¿Que estoy aquí? ¿Alguien de aquí ha metido cuatro goles alguna vez en un partido? ¿Verdad que no? Pues hablemos de mí, carallo Pues en el internet dice que Messi le marcó cuatro goles al Arsenal en cuarto de Champions Te lo mereces, por egocéntrico Mas que te diga la maquinita quién es el crack que entrena al equipo más goleador de las últimas ligas A ver, Guardiola Nosotros llevamos veintidós goles en ocho partidos Y el Barça veintitrés el año pasado ¿Qué? Sí, mas a nosotros solo nos han metido cuatro goles Los mismos que al Barça, mira ¿Y quién ha tirado más córners? Madrid treinta y cuatro, Barça treinta y ocho ¿Y quién ha tirado más tiros al palo? Madrid seis, Villa doscientos quince ¿Y quién tiene los corredores más guapos del mundo? Hombre, el Barça si no era el niño y nosotros conocí el Barça también ¿Y quién tiene el campo más grande del mundo? El Barça ¿Y quién tiene los césped más guapos del mundo? El Barça ¿Y quién tira más fuerte con los céspedes? El Barça ¿Y quién tiene más los céspedes? El Barça El Barça Aún pone el Barça ¿Y no dice nada de mí?